Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? El chico me dijo, pero Daniel envíame regalos de una cuenta que yo tengo a mi cuenta primaria que es Level Alto Yo le dije, bueno, pues pásame la cuenta secundaria para yo enviarle a la cuenta que tú quieres donde yo haga los intentos para la MCT9 Así fue dicho y hecho, pues tuve que entrar a la cuenta, ya saben ustedes cómo es el problema para mí Me toca cambiar IP, me bota error el juego, me sale hasta cuenta baneada, imagínense, tanto error que me bota el juego Y en resumen, le envié las loterías que él dijo a su cuenta primaria y vamos a ver qué tal me fue Ahora sí, preparado, el chico me dijo que yo me iba a impresionar, que yo iba a decir, wow, qué cuenta Pues sí, tiene la M60E totalmente dorada, esa parte creo que no sale dorada, así que yo creo que está totalmente dorada, pongámosle Disculpen mi ignorancia Y tiene, pues, la UA2000 dorada, la AUG Es increíble la gente que confía en mí, chicos, por eso también quiero decirles a ustedes que Mira este berraco, LOL, el E99, qué bendito, joder Con razón me dijo que no me impresionara, LOL Ja, ya entiendo, LOL Me gusta que la gente confíe en mí, solamente que asegúrense de que si el prueba de nivel le responde el comentario Asegúrense que tenga la cantidad de suscriptores que realmente tiene en su canal En el oficial Entonces yo voy a sacarle la M79, él ahorita mismo tiene la bazooka M72 La que yo no tengo, yo tengo la TP4 Y tiene la striker, se ve que es recachero, sí, es level 99 Y yo no suelo mostrar el nick, solamente que yo no sé por qué esta vez lo hice Y no es power level, eso sí, tenganlo presente, es un pro entero De hecho, mírenle el power level Ok, no Miren el KDR 4.94 Se nota que con mucho esfuerzo y en partidas de CW, pues lo ha subido legalmente No vengo a juzgar ni nada Él me dijo que, pero Daniel, si enseñar alimentario, borra cosas por 10 Yo, ok, está bien Borraré cosas por 10 A ver, vamos a sacarle la M79 Joder, no le va a salir ese man, no joda ¿Cómo no le va a salir ese bendito man? Joder A ver Déjame, salgo y entro Para lo que es Ver el regalo que me envié de la otra cuenta Porque es que me tocó hacer Con favorcito y todo Para que yo le pudiera hacer el intento De supuestamente sacarle la M79 Tiene tantas mierdas ahí que no Me va a tocar si o si comprar las loterías Él me dijo que la podía comprar acá Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, chicos Ahora sí No, este bendito no le salió Joder Bendita vida Yo antes me la sacaba más fácil, chicos Joder Antes me la sacaba más fácil ¿Cómo no la va a poder sacar la cuenta? La M79, esa cuenta level alta Joder Mierda vida Qué rabia, parso Yo antes la sacaba Con un poquito más de facilidad No, qué bendito estrés Que tengo yo, chicos Porque es que sería un reto Para mí sacar una M79 A una cuenta level alto Nunca lo he logrado Y sí, saco secundarias Pero no la que es La que yo estoy buscando Joder Mierda vida Voy a hacer una pausa en el video Y le voy a decir a él Si puedo eliminar algunas cosas Y de esa forma ver la lotería por 10 Que por ahí debe estar escondida Bueno, después de borrarle casi medio inventario Él me lo autorizó Pues por fin encuentro lo que es lo que estaba buscando ¿Qué estaba buscando, Daniel? Esto, lo que estoy abriendo, chicos Eso estaba buscando exactamente Y por ahí debe tener otra lotería No se me haría raro De pronto me la habré saltado Como siempre suele ser Entonces voy a empezar Por la que menos esperanza tengo Que es por esta Ahorita sí, ahorita sí M79 Contra, contra, contra Vamos, contra No, no Uy, le salió Ese man va a llorar Ese man va a llorar Joder No lo puedo creer, parcero Le saqué la M79 Le saqué la M79 Joder Se la saqué la M79 Quedó repro Así que bueno, gente Se les aprecia un montón Nos vemos hasta otro siguiente video Eso ha sido todo Chao, chao